Como primeras medidas de esta estrategia que anunciamos en el día de hoy, están el fortalecimiento de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, la puesta en marcha de una nueva cultura policial y el reforzamiento del Departamento de Ordenamiento de Carreteras de la DGC y la integración de las unidades de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas a las labores de seguridad ciudadana. En cuanto a la Dirección Especializada para la Protección de la Mujer y la Violencia Intrafamiliar, esta tiene como objetivos principales dar asistencia a las mujeres afectadas por esta violencia mediante denuncia, así como recibir las llamadas que sean realizadas a través del Sistema de Atención a Emergencias 9-11 que requieran atención de inmediato por hechos de violencia intrafamiliar que se estén desarrollando en cualquier momento en estrecha colaboración con el Ministerio de la Mujer en su línea de atención 2-12 y el Ministerio Público a través de su línea Vida. Por igual, esta Dirección tendrá a su cargo la recepción de denuncias, traslados de las víctimas a las unidades de atención de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales del Ministerio Público y, en algunos casos, acompañamiento a las tribunales de las víctimas de este tipo de delitos. En su desarrollo completo, esta Dirección tendrá presencia ahora en 14 direcciones regionales de la Policía Nacional, 26 unidades de atención del Ministerio Público y 20 casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Otra de las medidas que hoy quiero anunciarles dentro del amplio plan que vamos a poner en marcha de manera gradual en los próximos meses es la implementación de un nuevo modelo de cultura policial basado en la ética profesional, la atención efectiva y el buen trato y comportamiento de los agentes que genera un clima de confianza con los ciudadanos para contribuir a este nuevo modelo de cultura policial. Le vamos a entregar una dotación inicial de 40 millones de pesos. Quiero, sobre este plan particular, hacer un especial llamado a todos los miembros de la Policía Nacional. El país, todos los dominicanos y dominicanas, su patria, su gobierno, su presidente, necesita de un cambio de la cultura para la ética y la honestidad. De mi parte, me comprometo a continuar mejorando su dignidad y sus condiciones de vida. Pero entre nuestras máximas prioridades en este plan integral de seguridad está también la reducción de los accidentes de tránsito y la seguridad en nuestras carreteras de la República Dominicana. Nuestro país es uno de los países del mundo con mayor número de muertos en carreteras de acuerdo a su población. Por ello, procederemos al reforzamiento del Departamento de Ordenamiento de Carreteras de la DGC y la próxima semana, el domingo 28 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, pondremos en funcionamiento 60 nuevas motocicletas y las 243 camionetas que actualmente prestan servicio de asistencia vial también se sumarán a estas labores en las principales arterias de circulación del país. Los agentes de IGC estarán equipados con radares para controlar las velocidades de circulación y contarán con un sistema de comunicación, radios de comunicación y flotas y una aplicación tecnológica para depurar y fiscalizar a los infractores de la Ley 63-17. Con esta medida, buscamos la reducción de los accidentes de tránsito en las principales vías del país, puesto que serán ubicados en los puntos críticos en los que se produce un alto porcentaje de accidentes de tránsito. A la labor de asistencia que desarrolla la Comipol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en las carreteras del país, se adicionarán los tres mecanismos que necesita. Seguridad, viabilización y fiscalización. Además, a partir del primero de junio de este año, comenzaremos la identificación de todos los motoristas de la República Dominicana mediante chalecos, chalecos que los identificarán con un número individual. Con ello, pretendemos reducir el número de quienes usan los motores sin licencia y de las actividades delictivas que en muchos casos van asociadas a su uso. Gracias. 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 Gracias.